Hoy es el día de la Tierra, la misma que nos da vida, alimento y hogar. Y es la misma que estamos destruyendo día a día con nuestras acciones y nuestros hábitos. Hace siete días, precisamente aquí en Londres, empezó un movimiento ecologista que pretende llamar la atención del gobierno y los ciudadanos para cambiar todos estos hábitos. Y lo están haciendo a partir de acciones no violentas en distintos puntos de la ciudad. Y no vamos a parar de luchar, no vamos a parar de luchar por este planeta y por nosotros mismos, nuestros futuros y por los futuros de nuestros hijos y nuestros abuelos. Ayer, durante un acto que organizaron en Waterloo Bridge, leí un cartel que decía el clima está cambiando, ¿por qué nosotros no? Y creo que es algo que debemos reflexionar sobre ellos porque como individuos podemos hacer mucho, pero hacemos más y nos unimos como están haciendo hoy aquí. Y yo sé que mucha gente se preguntará a qué viene este vídeo, si estoy a favor, si estoy en contra de ello, si esto es en plan una especie de campaña política. Lo quiero hacer en modo de que nos tenemos que dar cuenta de que hay que luchar por un mundo más sostenible. Tenemos que poner de nuestra parte para que el mundo vaya a mejor porque el mundo no es nuestro, es algo que tenemos prestado para vivir y que tenemos que dejarle a las generaciones futuras. Y la verdad es que un mundo sin animales, sin naturaleza, sin oxígeno, no es posible. Así que por favor, yo creo que es hora de que todos nos pongamos a cuidar el medio ambiente y nos revelemos ante medidas que nos favorezcan el desarrollo del planeta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado mucho y de verdad, si estáis interesados, buscar información sobre lo que ha pasado porque ha sido muy, muy, muy relevante y ha cambiado mucho nuestra percepción. ¡Gracias!